Buenos días, el día de hoy yo les voy a hablar sobre un compuesto orgánico que todos nosotros usamos en nuestra alimentación, como dice y decía, el azúcar. Bien, ¿por qué nosotros consideramos a veces que el azúcar es un enemigo que está enmascarado? Los nutricionistas todos conocen cuáles son las cantidades recomendadas de azúcar que nuestro organismo necesita para incluir en la dieta, ¿verdad? Son alrededor de unos 25 gramos. Eso sería aproximadamente unas 2 cucharadas, un poquito más por día. Bien, sin embargo, en nuestra alimentación muchas veces nosotros sobrepasamos los límites de azúcar que necesitamos diariamente y cuando esto ocurre, entonces vienen los efectos negativos. ¿Por qué el azúcar puede tornarse dañina para nosotros? Muchas veces nos tomamos un refresco, si estamos en un transporte público, muchas veces las personas nos regalan una mentita también y no la dejamos guardada, sino que decimos gracias y nos la entramos en la boca y nos la comemos ahí mismo. Pues bien, todos esos descontroles en el proceso de alimentación hacen que la cantidad de azúcar que nosotros estamos ingiriendo vaya aumentando y aumentando y aumentando por día y sus efectos se comienzan a ver en nuestro organismo, quizás no en ese mismo momento, sino a largo plazo. Es conocido para nosotros que la salud a términos largos viene dada por los hábitos y costumbres que nosotros desarrollamos al inicio de nuestra vida. Bien, entonces, el día de hoy yo voy a compartir algunas costumbres que hemos adquirido en mi casa, ¿verdad? Para tratar de controlar la cantidad de azúcar que nosotros ingerimos. Nosotros vivimos en el campo y siempre hemos creído que es bueno que desarrollemos costumbres y hábitos que permitan que nuestra vida y nuestro organismo se mantenga saludable. Bien, el azúcar nosotros podemos agregarlo quizás a algún atole que hagamos en casa, algún jugo, cuando preparamos los horneados en las galletas, en los panes, todos estos llevan azúcar. Cuando preparamos postres, los días de Semana Santa que hacemos la bichuela con dulce, también agregamos azúcar a la bichuela con dulce. Bien, si queremos hacer algún postre para un día, también le ponemos azúcar. Y ese azúcar que nosotros incluimos en las comidas que preparamos en casa, nosotros podemos controlar la cantidad que queremos agregar en nuestros alimentos. Sin embargo, hay un conjunto de alimentos que nosotros quizás vamos a la tienda y los compramos ya preparados. Estos alimentos fabricados a nivel industrial también se le agrega azúcar y ahí ya se pone un poquito más complicado controlar el asunto porque ya tenemos que estar leyendo las tablas de información nutricional que traen los empaques de estas comidas. Un ejemplo, pues las sodas. Si nosotros miramos una botellita de soda, pues agua con un poquito de bicarbonato, ¿verdad? Y un poquito de azúcar, un poquito no. A decirles verdad, las sodas, muchas les agregan hasta 16 cucharadas de azúcar, que eso sería como 8 veces la cantidad diaria recomendada. Pues imagínense todo eso en una sola toma. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para controlar la cantidad de azúcar y no sobrepasar esa cantidad? Porque si nos pasamos, pues los niveles de insulina van a alzarse bastante. Eso va a hacer que nos sintamos muy, muy energizados. Si ustedes observan los niños chiquitos que a veces les damos clase en la escuela, ¿por qué son tan hiperactivos? Pues ya sabemos por qué. Las cantidades de glucosa en sangre que ellos tienen y al dispararse los niveles de insulina para tratar de absorber toda esa glucosa y comenzar a procesar en nuestro organismo, pues eleva los niveles de energía bastante, bastante alto. Y entonces tenemos niños corriendo por aquí, corriendo por allá, saltando por acá y tenemos que estarles llamando la atención. Vengan a sentarse y no quieren. Pues es por eso, porque en las mañanas quizás en casa les dan algo dulce para desayunar y después los profes tienen que pasar trabajo de tranquilizarlos. Ahora, si fuera eso solamente, no fuera un problema. Lo que pasa es que esos niveles de glucosa se mantienen elevados, nuestro organismo la metaboliza y como es demasiada para nosotros gastar en un instante, se va a comenzar a guardar. Comienza a guardarse en el tejido adiposo, ¿ok? El tejido adiposo no es más que la grasita que se va formando en nuestro cuerpo y que nos hace cambiar de forma curva una formita un poquito más redonda. Bien, entonces, este aumento de peso que nosotros vamos adquiriendo por tener ese descontrol en el consumo de cantidad de azúcar que tenemos, también se ve empeorado cuando aparte del azúcar sencillo que estamos acostumbrados a consumir, agregamos los carbohidratos que están refinados. Además, créame, los carbohidratos también son pura azúcar, si nosotros lo interpretamos de esa forma. El azúcar se transforma en glucosa y los carbohidratos son como grandes cantidades de glucosa que están agregadas en una molécula más grande. Y nuestro cuerpo tiene también que digerirla y toda esa glucosa también va directo al tejido adiposo. Bien, ¿qué pasa cuando nosotros aumentamos de peso? Con el tiempo, podemos desarrollar otras enfermedades crónicas como son la diabetes, la hipertensión y estamos en mayor riesgo de sufrir algún accidente cerebrovascular. Aparte de que un elevado consumo de azúcar se relaciona con trastornos nerviosos y también con trastornos de nuestra forma de pensar. Ahora, ¿qué hábitos yo puedo utilizar para reducir la cantidad de azúcar que yo estoy consumiendo? Bien, nosotros podemos tratar de incluir alimentos que aunque tengan azúcar, pues estén integrados, sean nutricionalmente ricos. Muchas veces los alimentos que tienen azúcares añadidos, pues son refinados y muchos de los nutrientes esenciales que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo no están ahí, sino que son azúcares huecos. Bien, si nosotros utilizamos alimentos que tengan ricos nutrientes que nuestro cuerpo necesita y también contengan fibra, eso va a permitir a contrarrestar los efectos de una alta ingesta de azúcar. Otro punto que nosotros podríamos incluir a nuestro estilo de alimentación es aprender a comer por horas. No es algo muy común. Yo me he dado cuenta que muchas veces las personas a mi alrededor no acostumbran a eso de comer a horas regulares del día, sino que nos gusta mucho picar, picar un poquito por aquí, un poquito por allá. Entonces, el tipo de picadera que consumimos muchas veces no son alimentos saludables. Pueden ser mentitas, pueden ser paletas, pueden ser dulces, ¿ok? Entonces, eso va a desregularizar lo que es los niveles de glucosa en nuestra sangre. Otra idea es que nosotros, en vez de utilizar sodas, las sustituyamos, esas sodas y los jugos que también tienen una gran cantidad de azúcar, por agua. El agua es el medicamento más barato y el que muchas veces más despreciamos. Y nuestro cuerpo también nos va a agradecer que nosotros aumentemos el consumo de agua. Bien. Entonces, estos son algunos tips que les voy a dejar para tratar de reducir la cantidad de azúcar que ingerimos. Yo espero que ustedes puedan guardar estas palabras que el apóstol Juan dejó a uno de sus amigos en su última carta. Amigo, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quizás sea difícil al principio, pero no es algo imposible nosotros cuidar nuestra salud y reducir la cantidad de azúcar que ingerimos. Gracias. Gracias. Gracias.